En los sueños rotos viví una barba de poncho rojo peor de plata, carne y morena vestida al diente de lengua libre cantaba al diente de piel de tira como de rayo de una llenada por el vuelo de la barba de los sueños rotos pasan del árbol los terremotos y hay un tequila por cada lugar cuando Agustín se sienta al piado Diego Rivera, lápiz de mar dibuja Frida, cabo de esmeralda se escapó de una cárcel de amor y un derido de alcohol de mil noches severa se dejó el corazón en Madrid quien sufrió la reguera como lloran ya verás por el vuelo de la barba de los sueños rotos desconsolados para los devotos de San Antonio pidiendo besos ponme la mano aquí, macoridad de tantos fines por las cantinas para la manera de los sueños rotos con los sueños rotos con los sueños rotos sin claro, no podemos ir escrapar pero los sueños rotos montanense para los sueños rotos como lloran ya verás en la palabra de los sueños rotos de estas personas rotos mas aún van a la manera de los sueños rotos Por un lugar de los sueños rotos, mojaban ánima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amarras, cuando las cantan ya me lavar ganas, y las escribe un tajos en el relojón. Las escapó de una cárcel de amor, y un herido de alcohol de mil noches en verdad, se dejó el corazón en Madrid, ¿quién pudo darme? Las escapó de una cárcel de amor, y un herido de alcohol de mil noches en verdad, se dejó el corazón en Madrid, ¿quién superaría? Como lloran ya me lavar 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 ¡Gracias! 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 Porque a tu lado ¡Gracias! 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 Déjame De algo indes Perdido Es mejor Que siga Su pequeño Que hoy Ví-o seguiré Por eso ahora déjame ver, tú hice una oportunidad y la dejaste escapar. Muchas gracias y gracias.